ya terminó la fiesta de monica ortiz en la boutique ahora estamos llegando al baresito a seguir festejando por supuesto los 15 años de monica ortiz por supuesto 15 años no se pueden pasar por debajo de la mesa luis estamos aquí en el baresito con toda la actitud con toda la emoción y pues nada todos están muy animados en la mesa y me encanta el lugar además muy buena música ya tocó la banda residente ya comimos delicioso va a cantar en un momento más así que vamos a divertirnos un poquito aquí con toda la banda que vino a festejar con monica así que acompáñennos hoy barry pues seguimos disfrutando de león guanajuato nos venimos un evento muy padre de moda organizado por nuestra amiga liliana rosales de acá escan models y también de santi relaciones públicas y la verdad va a estar muy padre este evento así es luis aquí en la perla del bajío vinimos pues a disfrutar de pues un desfile de modas donde estuvieron participando marcas como estudio efe síngara espera y y la cos que ya ya había algunas cositas que me quiero llevar la verdad muy padre pero bueno vamos a ver el desfile también invitados musicales tenemos a dogma ali as armada así que vamos a ver un poquito de esta gran pasarela y de nuestros invitados y yo soy luis carlín productores del programa sol y luna en méxico travel channel yo no vi las flores marchita y trate y trate y trate de llenar este amor tantas veces y esta vez la pasión ha ganado y por eso te voy espinando como yo y 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 Nuestra amiga Liliana Rosales de Acaezcan Model con Santi Relaciones Públicas aquí en Plaza Mayor. Bueno, ya cantó Ali, hoy está cantando Zarmaz, ya muchos chiquillos y chiquillas de Spilano, se veían increíbles, ¿no? Súper lindas se veían, todas con sus trajes de baño y con toda la colección nueva de Zingara. Y pues vamos a seguir viendo muchísimas más, creo que ahí de Lacoste. Sí, hay varias marcas, ya están cambiando, así que mejor vamos a ver un poquito más de Zarmaz. Y regresamos porque tenemos el cierre con modelos ya profesionales, también en un ratito ya estará cantando Dogma, que hace rato los vi ensayando y la verdad muy padre el show que traen. Traen un show magnífico, señores, no se lo pueden perder, bailan mejor que yo y eso que yo pensé que bailaban muy bien. Pues así que vámonos ya preparados porque aparte estamos conduciendo el evento Barbie y yo, entonces tenemos aquí 20 mil hojas hablando ya de lo que es Acaezcan, de las modelos, de las marcas, los agradecimientos a los patrocinadores, así que ya vámonos. Vamos, me quiero enamorar. Y es que no puedo olvidarme. Y es que no puedo olvidarme. Y es que no puedo olvidarme. No quiero salir con nadie Quiero a suel que me hablando de ti De lo mucho que te quiero que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Oigan pues está a punto de terminar ya el desfile Y me encuentro con Liliana Rosales Que fue la encargada de hacer este gran evento Organizado por supuestamente por Acaezcan Models en esta ocasión Porque hemos venido a otros eventos a bailar un poquito Pero en esta ocasión la faceta de modelaje Cuéntanos un poquito amiga Muchísimas gracias por estar aquí apoyando nuevamente al proyecto Muy feliz, pues obviamente ya creció la escuela Más alumnos y estoy muy contenta Ir posesionándome aquí en León, Guanajuato Oye, varias marcas reconocidas te apoyaron el día de hoy La Plaza también, Plaza Mayor Un lugar increíble, mucha gente, muchas celebridades Que convocaste para este gran evento Ay sí, la verdad estoy súper emocionada Y para mí es un honor el que crean en el proyecto Muchísimas gracias a Sol y Luna Como siempre por estarnos apoyando Y estoy feliz, muy emocionada Ay pues vamos a ver un poquito del desfile Ya vimos a tus niñas que van a la escuela Hermosas en traje de baño Así que vamos a ver un poquito más de la pasarela Y de todos nuestros invitados Oigan pues ya estamos con Alejandro Sandy Nuestro amigo que es originario de aquí de León, Guanajuato Que ya se fue a vivir como todos nosotros a la Ciudad de México Disfrutando de tu ciudad, con tus amigos Ayer con Mónica Ortiz, hoy con Liliana Rosales En este gran evento Que me fui hace muchos años con una caja de huevo Y una maleta llena de ilusiones Ay No, y ahora regresar la verdad es que me pone muy contento Creo que es que es... Espérense, faltó el airecito de la Rosa de Guadalupe Así de... De que ya... De que ya... Pues ya hay que buscarle, ¿no? Y entonces qué padre buscar nuevas oportunidades Y regresar con la gente También a presentarles mi trabajo Y a compartirles lo que he estado haciendo durante estos tres años Pues está fantástico, estoy feliz Gracias Oye Amoratados, cuéntanos un poquito Están de gira, ya cambiaron de escenario Para que la gente que estén más al sur De las... No, al norte o al sur, ¿qué es? Es que va a haber dos cosas Resulta que este fin de semana vamos a estar en Amoratados en satélite Y entonces vamos a unas fechas en satélite Y luego vamos a estar en el sur, en otro lugar en el sur A partir de agosto empezamos ya también con la... Pues con la residencia en el teatro de jueves a domingo Y además vamos a hacer la gira Entonces vamos a estar por todo el país Y seguramente donde nos estén viendo en Seria Luna Vamos a estar con Amoratados ¿Redes sociales para que te sigan ahí? Vean dónde vas a estar Alejandro-sandy en Twitter Alejandro-sandy en Facebook Y en Instagram, lo mismo que en Twitter Y ha sido una cosa muy generosa Perfecto, pues seguimos disfrutando de León Y vamos a ver un poquito más de elemento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!